¿Cómo andan? Muy buenos días. Hoy es viernes, 9 y 13 minutos en la Ciudad de Buenos Aires. Uy, ya. No pasó nada, ya que estamos hasta la una de la tarde. ¡Ay, es él! ¡Hola! ¿No te siguen todos desde hace? No, venías re bien. Me parece que nos va a levantar mucho el día ese saludo, ¿eh? Saludo de León, que está ahí, sí. ¿Cómo están? ¿Bien? Ves muy bien. Esto va a funcionar así, le vamos a dar cuanta luz. En algún momento le vamos a acercar un micrófono y no va a hablar más, ¿no? Eso va a funcionar así con los niños. Es como grita, grita, grita y un momento le acercas el micrófono. No, no para de hablar. Está muy charlatada. León habla mucho, habla mucho. ¿Le gusta el micrófono? Ahí, mirá, poné el micrófono. Hola, León, ¿cómo estás? Te amo. Te amo. También te amo, León. Decíle buen día a los oyentes, León. Buen día. Empezás el jardín. La semana que viene empezás el jardín, León. ¿No? Jardín. El jardín. ¿Tenés ganas de ir al jardín? Sí. ¿Sí? Qué bueno. ¿Y cómo se llama tu maestra? Jani. Ya sabía. Jani. La vi una vez, sí. Buena memoria. Jani, qué bien, León. ¿Yo cómo me llamo, León? ¿Cómo me llamo? Sefi. Sí. Sefi. Vamos, León. Me encanta. Sí, muy bien. Ay, se respiró así. ¿Vas a ir a la plaza con mamá ahora? Sí. ¿Qué te gusta ir a la plaza? Jardín. El jardín. El jardín. El jardín de la plaza. Mata. La maca, claro. Hola. Hola. Se llama Ebe. Sí. Ebe. Ebe. Hola, Sofí. No soy Sofí. Son todas Sofí ahora. Está cantando el lado de un Pepito. Hola, fuera Sofí. No do much. León. Soy valiente esta. Mirá, te puso soy valiente, pero estamos... A ver, no sé si se escucha. ¿Se escucha? ¿Se escucha? Ahí va. Escucha esta canción. Soy valiente. ¿Te gusta? Esa respiración de Nene. Soy valiente. No, le gusta. León, ¿no habla a Don Pepito? Sí. Don José. ¿Pasó usted por mi casa? No pasé. ¿Quió usted a mi abuela? Ven a Don Pepito. Adiós, Don Pepito. Adiós. Don José. Ahí está. Es la versión zip del tema. Está comprimida. Qué hermoso. Ay, te digo que me dan unas ganas de ser tía. ¿Y por qué no lo cuidaste? ¿Por qué no lo cuido? Te van a hacer ganas de ser tía que viene Matéo y te dice, me mandé una cagada. No, pero restó y si un día quieren salir a comer con Flora, hay cine. Te veo bien. Sí, te veo bien. Me lo tengo que ver a Victoria. Lo veo llevar a Victoria, sí. ¿Hay cine en Victoria? Hay plaza en Victoria, es importante. Ah, bien, bien. Fundamental. La que cuida tiene que ir al hogar. Ah, sí. A veces te dejan el pib. No, no, pero después te cae. Pero tenés todos los elementos del niño ahí. Hola. Estuve saludando, está bien, sí. Hola. 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 Hola, León. Ay, me hace bien. Viene 16 años. Bueno, ¿cómo están? Bien. Bien. Bien, bien, bien. ¿Qué pasó? Chao, León. Viste que esto es como tiempo del... Hasta mañana. Hasta mañana, León. Chao, León. Estuve... Viste que ahora ante la duda todo el mundo tiene dengue. O sea, hasta que demuestra lo contrario es dengue. Sí, sí. Igual yo también pensé en un momento, pero creo que el dengue dura más. Como en tiempos del COVID, que todo el mundo tenía COVID, no importaba. ¿Viste mucha fiebre? No, no, no. Fiebre apenas. No, no, eso no creo. No, no. Tuve gastronteritis. Ajá. Me parece, pero fuertísima. ¿Cuál es el motivo de... Dos días que hasta te voy a haber adelgazado tres kilos. ¿Tenés identificado si te causó mal algo o es virósica? No, para mí es virósica. No, para mí es virósica. Para mí es viral. Es que hay un virus dando vueltas. Es lo que te dice todo el mundo cuando te enfermas. La llamada América me dijo... ¿Y el virus? Es que hay un virus dando vueltas. Siempre hay un virus dando vueltas. Así que bueno, cuídense. Tampoco se está muy bien, Leo. Tampoco se se puede evitar, ¿eh? Como hay un virus dando vueltas, hay virus dando vueltas. Evita. Además, lo que pasa con las comidas es que te cae mal la comida porque estaban mal estados. No, pero eso es un poco y se te pasa. ¿No te pasa que te queda el recuerdo de esa comida y te da rechazo? Sí, sí, con asco. Si no tenés eso. No, no, no. Es lo que pasa con una bebida que nos pasa a todos los que adolescentes nos la pegamos con eso. Lo último que comí fue... ¿Un par de melón? No. No, pero no, no fue. ¿Acá? Un aperitivo. Sí, acá. Algo que era para luz me lo comí yo. Ah. Pero no. Uy, te salvaste la vida. ¿Cuántas historias has visto? ¿Una galletita? ¿Es con bananá? Ah, no. Na, na, na. Me he olvidado, peleó. Ahí está. Muy bueno. No, si te referís a la comida desarmadero no te voy a permitir estigmatizar a la comida desarmadero. No, yo no dije nada. ¿Por qué? Chicos, es virósico, basta. ¿Qué parte lo entendieron? No, pero Flor también, así que no creo que nos haya picado el mismo mosquito. No. Te conté que el otro día maté acá, durante el programa, al aire de mi propio brazo, matado en el brazo. ¿Dengósico? Un dengósico, sí. ¿Hizo así? Mostró la palma a la mano, dijo, chicos. Los dos, les salvó la vida. Patitas negras y blancas. Miren este cadáver. Mirá. Y volvió solillera, después de tener dengue. Sí. Y ahora es una nube, o sea, si vos la ves en sol, arriba tiene toda una nube repelente, o sea, realmente... La cuidamos, el que pasa cerca le ha rocido un poco más. Claro, porque es muy difícil. Yo creo que... Ahora parece que va a llover y que vuelven los mosquitos, los de dengue. No. Los de dengue. Vuelven, pero con prote. No me puse yo, el micrófono. Vuelven, pero tomaron prote después de la lluvia. Descansaron, descansaron, descansaron. Ahora como... Sí, sí, pero de spa, están relajados. Vienen como descansí, descansamos. Lo estuve viendo un poco. ¿En serio? Mentí. Mentí. Porque veo poco el programa cuando está, pero mínimo. Te voy a decir algo. En un momento Harry dijo, Andrés no debe estar mirando esto. Es más, vamos a hacer la prueba. Si está mirando Andrés, mandanos un mensaje. ¿No llegó? No. No. No estaba mirando. No, pero no puedo mirar el programa si no estoy. ¿Usted sí? A mí no me gusta ver el programa si no estoy. Pero no, no, porque no sé, porque me dan ganas de participar todo. Y si no estoy, mejor dejarlos hacer. Sí, es algo que... Porque cuando lo miro, mando mensaje. Hagan esto, fíjate por acá. Entonces digo mejor... Pero eso está bueno. ¿Por qué no lo hiciste? No. Aporta, porque... Ah, por ahí pues tiene que descansar. No, ahora... No, pero si estás viendo el programa y se te ocurren ideas viéndolo, mandalas. Dame un poco eso que yo también no me puse y que... Se duró nada, ¿eh? El repelente dos semanas. Para mí no es nada. Ah, no, no, no es nada. ¿No es nada? No es nada. En general dura mucho más. Este de acá lo vendés porque no conseguí. ¿Lo vendés? Si consiguen, cómprenlo porque vuelven, ¿eh? Los mosquitos. Sobre la ropa. Pero sí, ya hay más marcas. Ya hay repelente, no hay faltante. No. Se consiguen otras marcas de último. ¿Qué no es el tema? Estoy bien. Sí, sí, yo, yo, amiga. Bueno, ahora de vuelta me voy a tener que poner porque si se ponen todos me voy a tener que poner. Dale. A mí me pasa algo con eso, con lo de escuchar el programa cuando no estoy, que es que, voy a decir algo que capaz perjudica este negocio que tenemos, ¿no? A mí no me gusta escuchar radio a esta hora. No. No, yo escucho más de noche. No me va a perjudicar el negocio porque escucha radio y no me va a dejar escuchar porque no me gusta. Estoy quedando, le chupo un huevo a nadie. A mí en general me gusta más escuchar de noche que escuchar a esta hora a esta hora me pongo a hacer otras cosas, ¿no? Yo tengo la sensación de que reescucharía el programa. Cuando lo escucho, a veces, no sé, me ha pasado el año pasado cuando estaba de viaje y los ponía de fondo. A las 12 lo escuchás. Digo, me divierte mucho lo que están hablando. A las 12 lo escuchás. ¿A las 12? No, lo escucho así también. Me voy a escuchándolos, ¿verdad? Bien, sí, está muy bien. Escuchamos la cosa. El efecto activo del repelente. Me pasó algo terrible en las vacaciones estas, las anteriores. Ahora falté porque... Esto no fue vacaciones. No, no, acá no. No, no, me lo cuento como vacaciones esto, ¿eh? No, mirá que Pandila ya te lo anoto. No, no, esto no me lo anoto. Bueno, no, no. De hecho, hoy no me quedo todo el programa porque estoy... ¿Pero por qué viniste a la apertura nada más, hombre? Porque quería venir. Porque no se extraña. Quería venir un rato. No, pues se cae el pedazo del programa. No, básicamente porque ya me vi todos los documentales que hay en Netflix. No hay nada más para ver. Para mí llamaron un par de anunciantes que dijeron... Me vi uno, Cocaine Cowboy. Cocaine Cowboy, claro, un clásico. Muy bueno, no lo había visto, pero son como seis capítulos. Hay mucho capítulo. Vi todo. Creo que con un par estás. Entero, sí, pero lo vi entero. No, está bien. Me gustó mucho, está bien. Ahí se cuenta mucho de la historia de Griselda Blanco. Ah, no. La nombran, pero no se escucha. En alguno de los capítulos se cuenta la historia de Griselda Blanco. Yo vi pedazos de YouTube cortados de ese documental. No, la nombran a penitas. Lo acabo de ver entero ayer. Pero lo viste entero. Seis capítulo entero. Ah, lo viste entero. Ocho, seis o ocho capítulos. Ah, mirá. Sí, entero. Y sí tuve todo el día. Yo debo haber visto justo el corte de YouTube en el que la mencionan. Claro, por eso. Pero te pegué, desconfío. No, pero yo hice... Un solo momento dicen, porque hay uno de los abogados de los dos, esto, los dos, qué sé yo, que era abogado de Griselda Blanco. Nada más, no la nombra más en todos los ocho capítulos. Ah, no, pará, ya te digo con qué me confundí. Ahí, ahí, ahí. No, tengo con qué me confundí. Hay un libro. Ahí, ahí, ahí. Ahí, ahí, ahí. Ay, Harry, ¿qué pasa, eh? No a todo a nadie, Sofía, no a todo a nadie. ¿Dijo así? Me confundí. Chicos, la verdad, me chupé un huevo la historia de Griselda Blanco, no lo sé. La conté para acá, la armó Claudio, la leí lo que armó Claudio. No tengo idea. No, no tires abajo. No tengo idea. No, al contrario. Hay un libro ya, Cocaine Cowgirl, que es la biografía de ella. Ah, bueno, es otra cosa. Y que en unos videos que vi en YouTube lo mencionan mucho y me quedó como en la anduola. Pero Cocaine Cowgirl es un documental. Hay una peli también de ficción que se llama Cocaine Cowgirl. ¿Qué más viste? Un documental sobre el James Webb, que es el telescopio mandaron al espacio, yo solo veo. Sí, no, a mí me fascina. Está muy bueno, eh. José Bianco, le va a encantar que hayas visto eso. Está muy bueno. Sí, es para charlar con José Bianco. Hoy viene, ¿no? No voy a llegar, pero tiene el tema. ¿Te acordás alguna data de eso? Es el telescopio, el telescopio. No, es realmente increíble, tuvieron 20 años para hacerlo y es increíble. Nosotros hablamos acá de la foto que mostraron, hay una foto como del universo, te muestran como lo mandan a millones de años y te sacan como una foto para allá de todas las galaxias, de las estrellas. Ves ese y decís, uy, que no somos nada, lo que te pasa siempre. Sí. Pero no, más allá de eso, de estar enfermo, lo único que recordé cuando te sentís muy mal es, no importa nada más que esto. Lo que pasa es que cuando estás bien te importa todo lo otro, pero si estás mal de salud. ¿Qué sería esto? La salud. La salud. Estás mal de salud y no te importa nada, todo lo que te preocupa todos los días pasa en segundo plano. Y lo único que querés es sentirte mejor. Pero es verdad y decís, uy, esto lo voy a tener en cuenta siempre, si es lo mismo para cuando me sienta bien. ¿No te pasa que negocias mentalmente y siempre preferís un dolor que es el que no tenés, por ejemplo? A mí lo que me pasa es que me duele mucho la cabeza, entonces digo, estoy para cambiar esto por un dolor de panza. Porque el dolor de panza es mejor que esto. Esto no lo puedo soportar más. Estoy para cambiar esto por un dolor de panza, te lo cambio, te lo cambio. Y no lo cambio. Obviamente no funciona así porque no es que negocias con el dios de los dolores. No. Pero siempre sentís que el otro dolor, el que no tenés, debe ser un poco menos grave que el que tenés. Sí. Yo tengo un nudito en la espalda. Hay como una cosa de, no sé, si usted no tiene endurezas en la espalda. Yo estoy como, ¿hay alguien que tenga una espalda decente? No, endureza en la espalda, todos. ¿Qué pasó con las espaldas, de verdad? Bueno, boca abajo, una pinchazón, digo, esto te lo cambio por un dolor de cabeza. Claro. Para mí con el dolor de cabeza está tope, o sea, dolor de cabeza es tope gama. Dolor de muela es peor. Es número uno. Dolor de muela es peor. Para mí dolor de cabeza. O sea, no podés pensar con el dolor de cabeza, te tenés que encerrar. Si es muy fuerte. ¿Te acostás? No, pero la gente que tiene jaquecas serias o que tiene migrañas, la pasa muy mal. ¿Qué te gustaría que hagamos? ¿Qué te hagas feliz? Yo te cuento, no sé qué me gustaría que... Te puedo compartir un video que vi en las redes. Sí, dale. Si yo fuera una persona normal me habría hecho llegar como un descosido. Sí. Primero porque te deprime la brecha internacional y darte cuenta de que perteneces a un colectivo que ya está bastante crecido. Me gusta, él lo reconoce. O sea, está bastante crecido el colectivo, claramente. ¿No lloraste un poquito? No sé, lloraré, Biblia, basta, no me tortúe. Me lo reenvió para lo vi en TikTok y me parece alucinante que lo estés mostrando vos. Un abuelo recibe una llamada de su nieto que vive en otro país y pasa lo siguiente, por favor. ¡No! ¡No! ¡Te vas a ver ACDC, cabrón! Sí, pero tengo dos entradas, ¿no? ¿Y son? No, no puedo ir, yo, está muy lejos, vida. No puedo, no puedo, no me hagas... Abuelo, joven. ¿Qué te dice que le sacó el vuelo de tu avión? ¿Qué te dice que le sacó el vuelo de tu avión? No puedo, hijo, no puedo, no. No me hagas esto, no puedo ir. A ver, a ver, a ver si dice... No, no, no. No, mi amor, mamá. ¡Sí podés! ¡Sí podés! ¡Sí podés! Me voy a estar regalando tu hijo. Ah, no es un abuelo. ¡Sí podés! Ah, el hijo, perdón. ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños, papi! ¡Baja de cabrones! No lo sabía, al menos yo. ¿A dónde voy a ir si no le puedo ir? A las halles, me voy a ir a verte. Seba te compró... Lo que más, lo que más me mata acá es para ver ir a... Ahí se dice, ¿a España? Sí. Y el hijo que vive en España. Que por ahora solamente diga europea, digamos, no se sabe si van a ir para acá. Claro, lo llama el hijo, le dice, tengo dos tickets, él se muere de ganas y también le compró el ticket de avión. Y él, lo que más así me destruye es como, no, no puedo. Claro. Que no podés. ¡Sí podés! Está todo. Eso me parece increíble, que lo primero que le salga sea el no. No. El sacrificio. A todos les pasa eso. No, no puedo. No sé si a todos les pasa. A mí me decís que tenés un pasaje de avión y una entrada, pero a cualquier lado a ver una banda que me gusta y digo que sí. No, pero alguien similar a él. ¿Qué pasó, Leo? No, no, está hablando cualquier... El hijo le está mandando al padre. Sí, dije nieto, me equivoqué. Uno cuando un hijo le regala algo dice, no, yo no lo acepto. Está en uno. Vos estás comprando otra cosa. ¿Pero qué te regala tu hijo? Si tu hijo te regala algo, ¿no lo aceptás? No, pero vos estás diciendo que una marca te lleva a eso y otra cosa. No una marca, un regalo. Los sentimientos, Harry, por favor. Para mí hay algo de esto que dice Leo y Andy, que es, para un padre que sabe lo que cuestan las cosas, gastar esa plata, le dice al hijo, ¿no? En algo para vos, en otra cosa, es mucho para mí, ¿entendés? Es mucha plata. Imagino que tiene que ver con eso. A mí me re emocionó, ¿eh? Así que... Es buenísimo. ¿En serio? A mí cero. Es un zarpador. A mí me parece alucinante. Lo que más me mata es que él está tan seteado en lo que todo no se puede, porque me imagino que, bueno, como a todos, cuesta ganarse el mango, cuesta todo. De golpe una cosa así es como, no, no puedo. Si podés, aunque tengas todo en tu frente, en frente tuyo, ¿dónde? Ves que si podés, el chabón es que ha seteado que no se puede. Eso para mí es lo más increíble. Y eso es lo que más me destruye de él. ¿No te emocionas de verdad? No me emocionó. Ay, no. Pero lo que me emocionó te decía cuando estaba en la costa, en las últimas vacaciones, me olvidé de contar, mientras esperamos los dos videos, después me echando. Estábamos en la playa con un grupo de amigos, los hijos, todos, y de repente alguien dice, está Luis Miguel. No. En la playa. No. No tengo energía, pero estoy medio así bajo. Está Luis Miguel. El verdadero, The Real One. ¿Qué? El Rey Sol. Entonces voy a ver, parece que está Luis Miguel. ¿En la playa? Sí, en la playa, con una camisa todo bronceado, vestido como Luis Miguel. Pero no puede estar en la playa. Luis Miguel tiene que estar con 37.000 seguridades alrededor. Pero esto era un lugar probable. Vos mirabas a tu alrededor y decías, acá podría estar Luis Miguel. Es muy de ir a usuario. Bueno, llego, voy y me dice... ¿Quién? ¿Luis Miguel? ¿Quién te dice? Luis Miguel, me ve. No. Me dice... ¡Cállate la boca! Andy. ¡No! No puede ser, dale. Estás mintiendo. Bronceado. Sos tonto, mirá. Cara de figura. Dale. El mismísimo. Bronceado, la sonrisa blanca, cara rara. Cara rara. Es que Luis Miguel ya no es más parecido a Luis Miguel. La camisa de Luis Miguel. Es más parecido a un Peaky Blinder. Exacto. ¿Posta? ¿Y? Y entonces me dice Andy, sí. ¿Te acuerdas de mí? Me dijo. No, no. Él te dice a vos. No, no puede ser. No te creo. Esto no dale. Esto es una joda. Esto es una joda, dale. Estás buscando el remate. Está bien. Te vas a remate. Vos a acompañarte. Dale. ¿Por qué? Vos a acompañarte. Hace mucho no venía. Te falta de ritmo. Le ofreciste rabas. No, ¿te acuerdas de mí? ¿Cuándo fue esto? ¿Qué haces? Le llevaste un mate. Pará, ¿qué haces? Le dio. Y era el doble de Luis Miguel. Que sacamos al aire. Que sacamos al aire. Andrés Rey creo que se llamó. Está en la publicidad de Hermicina con Marcela Casterbea ahora. Era Andrés Rey que se debe querer matar porque ahora no es más parecido a Luis Miguel. Porque Luis Miguel no es más parecido a Luis Miguel. Está parecido al viejo Luis Miguel. Bueno. Andrés Rey. Hay gente que ya no es parecida a sí misma. Hubo una época, si lo googleabas a Andrés Rey, todos en cualquier página que entraste empezaban a aparecer publicidades del doble de Luis Miguel. Dímelo Rey, a mí te traje. Muy bueno, Lío. Estoy lento. Que el mito con Andrés Rey es que hubo un recital oficial de Luis Miguel en el que lo reemplazó. Su madre lo confirmó al aire en este programa. Me dice, ¿me cambiaste la vida? ¿Qué? Cuando hablamos con la madre y ella contó eso y después lo empezamos a llamar de todos lados. En Córdoba creo que fue. Entonces, escuchá, estamos en la playa con otros amigos. Digo, vení, vení, acercá. Todos, ven, vino Luis Miguel. Viste, divertido. Me calculeo. Bueno, entonces, momento, nos iban a sacar una foto porque yo había hecho, entonces les voy a contar que se ríe. Yo había hecho un castillo de arena que no hice nunca. Entonces dije, voy a, estoy tratando. Viste que es más difícil de lo que parece. No, sí, pero dije, voy a trabajar para que Elena tenga recuerdos con su padre de castillo de arena. Digo, voy a intentar. Digo, me obligué. Yo también muy trabajador en Pinamar. No es que tenía ganas. Un laburante. Empecé en Pinamar, fue ahí. Hiciste una inception. En Pinamar, claro. Entonces, bueno, laburo yo. Terminamos en castillo. Todos colaboraron, buenísimo. Entonces, eh, viene Luis Miguel a la foto. Y después le digo, sacanos una, vos. Ah, sí, tenemos una foto nosotros, recuerda. Porque en total no es Luis Miguel. Se le puede pedir. Sí, no pasa nada. Se ponía en la foto. Sí. ¿Qué? Bueno, bárbaro. Sacanos una, vos. Una sin voz. Entonces, claro. Le digo, bueno, le pido a la que estaba con él, sacanos una con, al grupo. Queríamos el grupo. Sí. Miguel, porque ya está el chiste. Luis Miguel. Claro. No hay grupos para mirar. Y él. Se ponía, se quedaba. Entonces dijimos, ah. Es parte del grupo. ¿Entendés? Es parte de la foto. Es parte, está muy acostumbrado. No puede, no puede parar. Tiene que salir en la foto. Que si hay una foto, no puede no salir. O sea, le mando un abrazo. En todas tus fotos ese día está Luis Miguel entonces. Sí. Y la mujer me dijo, no, si lo ven en la playa, acá se arma un quilombo. Pero sí está en la playa. Pero no lo veían. Es una playa grande. Entendés que es un arma quilombo donde va a comer o a la playa. Claro. Y no por él, sino por a quienes. Porque es parecido. Es igual. Canta parecido. No, aparte canta muy bien. No, el canta muy bien es buenísimo el show. Es buenísimo. Canta re bien. Muy buena onda. Pero me dijo la madre y me había olvidado yo. Sí. Bien, tu video. Córdoba. El, a mí, yo para levantarlo un poquito, me gustan mucho las risas que se desinflan. Y hay gente que hace nota cuando. ¿Cómo es una risa que se desinflan? Ah, me encanta mi Ginzburg. Ginzburg se reía así. Alguien salió a hacer notas a la noche con la gente medio en pedo ya a esa altura. Y encontraron a una piba que encuentra una anécdota que es rara, pero que es muy graciosa. A ver si está. Eso. Mandar el pleco. Una vez fui a una cita con un chico y resultó ser su novio con una peluca. Le dije, tú eres el novio de Sofía. Y me dije... Es buenísimo. Y le dije, tú eres el novio de Sofía. Y me decía que no. Y se le cayó la peluca y todo. ¿Por qué? Es muy belardiza. Y Sofía no se lo creía. Y estuvo medio mes sin hablarme. Era una peluca de llanto de mí. Muy bueno. Bueno, primero, ¿en qué circunstancia el novio de la amiga aparece en una cita con ella? Es fantástico, es fantástico. No, no, pero... Es fantástico. Me deja muchas preguntas. Aparte, hay un momento en el que la tenés que hacer es como, pero boludo, sos el novio de mi amiga. Sí, vos te pensás que... No, no soy yo, no soy otro. Con un peluquín. Pero boludo, tenés una peluca. Muy bueno. Eso se nota. Pero ahí se lo cuenta la amiga y la amiga se enoja. Elige enojarse con ella antes de creer que el novio se pone una peluca. Es un mecanismo de fe. Y bueno. Porque no querés pensar que salís con un chabón que se pone una peluca para salir con tu amiga. Pero claro. La verdad que no. Yo tengo una medina argentina. A ver. Viste que hay gente que es ocurrente por naturaleza y de repente encuentra cosas en lo cotidiano. Por ejemplo, en los ruidos de una aspiradora. Que de repente vos no sabías, pero es muy parecido al despegue del avión. Mirá lo que hicieron acá, mirá. Mi viejo simula el sonido de un avión con la aspiradora de casa. Gracias por explicarme lo pico. Hola familia hermosa. Un mensaje de WhatsApp. Un mensaje de WhatsApp. Nos estamos yendo a República Dominicana. No le queríamos decir nada. Sí, no. Pero bueno. Es una sorpresa. Así que bueno. Muy bueno. Les deseemos que tengamos un lindo viaje. Y bueno, ya está justo para despegar. Va a despegar el avión. Creo que ya ahora se ha parado. Y enciende ahora el mango, la turbina. Bueno, bueno. Un abrazo. Chao. No, gracias. Chao. Qué hermoso. República Dominicana. ¡Me lo llegó! Qué buenísimo. Muy bueno. Muy bueno. Era un mensaje de WhatsApp. Es muy bueno. Para el que no está viendo. Era un mensaje de WhatsApp nada más. Esta es en la misma línea que pone la tele atrás. Y la enfocan solamente con la tapa del inodoro. Hubo una rebusca ahí. Como que están viendo la ventana desde la ventana del avión. Y hacen un zoom out. Y es la tele con un paisaje. Y una tapa de inodoro. Hablando de videos. El otro día. Me gustó este. Sí, que es muy gracioso. Hablé. Vi uno. Que contaban una historia de Einstein. Y dije. Epa. Bueno, ya estoy un poco más culta. La historia de Einstein. Escuchá. Contás. Nunca te imaginaste que yo iba a contar una historia de estas. Decíme, por favor, que no tenía la vocecita de no. Fesa de mierda que le ponen a todos los videos de TikTok. Obvio que sí. Esta es la de reciente. Que te lo explique. Te explique el video que vas a ver. Esto es una frase de Albert Einstein. Le preguntaron a Einstein quién era la persona más inteligente del mundo. Quién era la persona que conocía que era más inteligente. Imagínate. A Einstein se lo preguntaron. Y entonces el científico dijo. Mi chofer. ¿Tu chofer? ¿Qué? Sí. Mi chofer. Un día estaba yendo a dar una conferencia. Einstein ya estaba cansado, reventado, sin voz. Casi. Y el chofer le dijo. ¿Querés que la conferencia la doy yo? Claro. Eran otros tiempos. En donde no había redes sociales. Y si tenía que ir a dar una charla a, por ejemplo, en otro país u otra ciudad, probablemente sabían quién era Einstein de leerlo en los diarios. Pero por ahí no tenían la foto. No sabían. No conocían la cara. Entonces, si el chofer tomaba el lugar en la conferencia de Einstein, nadie se da cuenta que no era Einstein. Para ellos Einstein era, por ejemplo, no sé. No, igual había fotos en los diarios. Estaba en todos los diarios. No sabemos qué ciudad iba. Por ahí no había fotos. Igual capaz había gente que no sabía igual quién era él. Entonces es como que Harry venga y diga que es Andy. Y claro, acá como nunca vimos una foto tuya, todos creemos que es Harry, en definitiva, es Andy. Bueno, la cuestión es que el chofer había escuchado la conferencia muchas veces. Porque de llevarlo para todos lados, sabía perfectamente cómo era la presentación y todo lo que contaba. Y porque Einstein estaba tuki-tuki, la teoría de la reactividad. Era M, quien va, haciendo dos puntos. Todo eso. Sí. Entonces, el chofer da la conferencia. Da la conferencia, empieza a dar la conferencia y llega el momento de las preguntas. Sí. Algunas las podía responder. Pero claro, en un momento, uno levantó la mano, hizo una pregunta que era realmente difícil. Claro, porque está el riesgo de que te hagan una pregunta que nunca le hayan hecho antes y el chofer no la conozca porque no conoce la respuesta de la Einstein original. Exacto. Le hicieron la pregunta, el chofer lo mira al tipo que le hizo la pregunta. No tenía idea que responder. ¿Y sabe lo que hizo el chofer? ¿Qué hizo? Le dijo. Chupamos un huevo. No sé. ¿Usted qué cree? Sí, que la hacían chupando. No. Le dijo. Tu vieja. Su pregunta es tan básica, tan fácil de responder, que la puede responder hasta mi chofer. Está sentado en primera fila. Excelente. Por favor, la puede responder. O no, que es fácil de responder. Se para Einstein, que estaba en el lugar del chofer, se sube al escenario y le responde la pregunta. Entonces dijo, por eso, mi chofer es la persona más inteligente que yo conozco. Muy bien. Buen chofer. Muy bien. Cine, Sofía. Cine. Buen chofer. ¿Tiene una historia de Einstein, acaso? ¿En la apertura? No, yo me gasté todas las balas que tenía científicas hace dos semanas. No tengo más. ¿Vos hiciste lo que duran las secciones que hacés vos? No, tengo una que te la voy a contar muy mal y con mucha falta de información. Ahora, pero estoy chequeando a ver lo que mandaron. ¿Es así, es posta? Lo de Einstein, es muy buena esa historia. ¿Eh? Sí. ¿Estás desconfiando de la fuente? No, jamás. De vos no. ¿Cómo vamos a desconfiar? Si no me retiro, ¿eh? ¿Cómo vamos a desconfiar? ¿Estás poniendo en juego mi credibilidad? ¿Cómo vamos a desconfiar de una historia contada de no fue en TikTok? No, quizás con lo que acabas de contar podés irte una hora antes. Creo que te lo ganaste. Gracias, gracias, Evelyn. Del trabajo. El otro día podía haberse ido y no se fue. No. Pero porque es buena compañera elige quedarse. Hablando de ayer a la una del mediodía. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué? ¿Qué? ¿Pasó algo ayer? ¿Qué pasó? ¿Cuándo me fui? No, 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 no. No, no vamos a leer esa situación. ¿Te estás esperando? Me parece bien. No, no, no. Hoy tenemos algo recopado para hacer con los oyentes. Sí, eso queremos. Pero me parece que no es para todos los oyentes. Me parece que es, si justo estás escuchando y decís, esto era lo que necesitabas. No, la apoyó a propósito, quería darle énfasis. Ay, me dolió igual. El codo. El codo con eso. Ay, de su vida parece que es un deseo. ¿Por qué? ¿Se está necesitando? ¿Se eres hegemónica? Tener una propiedad, robar una herencia. Eso fue un deseo largo. Bueno, vas a... ¿Cuenta como un solo deseo? Yo opino de los deseos ajenos. Pero cuenta como... Ha resarpado este pido. ¿Mi pregunta es, ¿cuenta como un solo deseo o son de 18? ¿Estás escuchando esto, Harry? El otro lado y dices, uy, esto era lo que necesitaba. No te digo que te mandaste una cagada, pero estás con... Necesitando algo especial, un gesto que decís, esto no es algo que haría la media. ¿No? O contarle algo a alguien de una manera especial, distinta. Exactamente. La idea es que te ayudamos a armar un pasacalles para que se lo digas a esa persona. Pero pará, pero el pasacalles se lo damos. ¿Le damos el pasacalles? No, lo ponemos. Lo ponemos el pasacalles. Todo, todo. Le damos todo el pasacalles. Definimos la frase y le ponemos el pasacalles. Me gusta. Nos contás, tiene que justificar un pasacalles que diga, esto, con este gesto, te reivindicás. Sí, te dejé el pollo descongelando la heladera, no, no es un pasacalles. Suponete, dame un ejemplo. Por ejemplo... El casamiento está en el top one de cosas, pero... Quiero que seas el padrino de mis hijos. Claro. Sofi, me encantó la anécdota de Einstein. Excelente, tengo otro. Devolveme la plata que me bebés. Ese no, no diría, ¿no? Sí, sí, podría ser. ¿Puede ser un pedido de perdón por cuernos? O no da. Y es una exposición muy grande. Estoy preguntando, ¿eh? Y es una exposición. Estoy preguntando, no lo sé. No, pero capaz ya hizo todo el trámite de los cuernos y ahora queda solamente... Más bien un te perdono, me cagaste, pero te perdono. Claro. Porque si no queda... En ese caso es una acusación, me cagaste y me cagaste. Estás estudiando una carrera y tu familia es media conserva. Sí. Conservadorita. Entonces vos no te animás a decírselo en la cara y ponés un pasacalle y le decís, viejos, no quiero... Dejé abogacía, estoy estudiando teatro. Excelente. Exactamente. Papá, mamá, me voy a vivir a España. Sí. Uy, qué duro. Pero sí. Tremendo. Entra, vale. Pero, nada, me parece que es como una forma distinta de decírselo. ¿Te acordás? Está muy bueno. En un momento estaba de moda. Ustedes no se van a acordar, pero cerca del... No sé, para mí fue en 87. Ah, un poco más acá, ¿eh? ¿Sí? Sí. ¿A ninguno de ustedes no pusieron un pasacalle? Siempre me sueño. Estuvo de moda en un momento y todas las calles, era todo el pasacalle por todos lados. Impresionante. Anita tiene una anécdota con el pasacalle. Igual volvió el padel. ¿O no? Uy, la anécdota del pasacalle. ¿Tienes una anécdota de pasacalles? Porque, ¿sabes? Mientras camina a contarle, digo, hay muchos pasacalles que son de felicitaciones. Felicitaciones porque te recibiste. Te recibiste. Bienvenido a un nuevo psicólogo. Pone que te llegás al barrio y tenés un pasacalle. Bienvenida a mi princesita para la bebé que acaba de llegar, que no entiende. No sé hablar. Sol, ¿qué pasó? Volvió Sol y Yera. Ayer volvió, ¿no? Sí. ¿Venés pasacalles? ¿Cómo andan, chiquis? Buen día. Volvió chiquis. Estaba en chiquis. Sí, pinté dos pasacalles. Dos pasacalles a un exnovio. ¿Le pusiste vos? Sí. Cuadro de su equipo de básquet. ¡Guau! Uno se lo colgué en la Laguna de Gómez, frente a toda la familia. Creo que todavía me está odiando. Ah, no le gustaba. ¿Y se lo dijiste por segunda vez? Se lo hice por segunda vez, sí. ¿No le gustaba? Las demostraciones cursis. Yo como... Me parece re lindo. Si no le gustaba. Pero no le gustó, creo. Pero en la segunda, ¿qué le pusiste? Era por el cumpleaños. Porque vieron que se estilaba mucho para los cumpleaños. Sí, salía mucho. ¿Pero era tu pareja todavía cuando le hiciste el pasacalle al cumpleaños? Sí, sí, sí. Ah, ok. Igual que pintar las calles, ¿no? Como era muy de nuestra época. Ah, pintaste las calles. ¿Pintaste las calles y pusiste tipo Jorge te amo? Sí, era más en Junín. También había que subida. Claro, era de Junín. Era Junín, muy de Junín. Sí, Junín pintar las calles. Con aerosol. ¿Cambién por un barrio? ¿No decís que se pintó una pared cuando tenía 10 años? ¿Pero qué? ¿Los Vergara? ¿Qué? No, está lleno de paredes pintadas por todos lados. Es que todavía dicen... ¿Grafitti decís? Sí. Ah. Tipo un Jorgelina te amo. Se me está lleno de eso. Sí, es verdad. No sé hacer vandalismo. La única vez que lo hice, lo hice cuando tenía también 13 años, a las 11 de la mañana. En una pared que era obvio que pasaba gente. Al lado de la policía. Tenía una necesidad, me quemaba la mano con el aerosol. Entendigo, necesito escribir algo en alguna pared. Y escribí al toque, pasó un vecino. Y me dijo, ¡eh, eh, eh! Y yo, ¡ah! Quería hacerlo, déjenme. La primera grafitera del mundo. Quería ser una delincuente, juvenil. Mientras tanto, los pibes que pintan los cabrones los persigue el SWAT, boludo. El vecino que te dijo... ¡Bue, bue, bue! ¡Ah! No, mi impresa. Buen día. Buen día. Yo fui el exnovio de Sol. Pero el exnovio, de verdad. Yo corrí el año 2016. Yo había cortado hacía dos semanas con un primer novio que me había engañado. Y él quería volver y yo le había dicho que no. Y cuando es 22 de abril, mi cumpleaños, yo vuelvo a mi casa después de salir a tomar algo con amigos, tipo, 3 de la mañana. Y cuando llego, veo que había un cartel en frente de mi casa que decía, ¡feliz cumpleaños! ¡Qué casualidad! No. Justo. Creo que decía, Ana, ¡felices 22! No. Yo me dije, ¡qué raro todo! Nunca te haces las fichas. Te amo, Tomás. ¡Ay! No pasa nada. Hay muchos, Tomás. Bueno, te quiero, Tomás. Claro. No, no, no. Ah, perdón. Y ahí dije, ¡che, esto puede que sea para mí! Y no caía, porque no me daba como, ¿viste, cuando no caes? Y era para mí, un exnovio me puso un pasacalles. Ya siendo exnovio. ¿Cómo te sentiste cuando te diste cuenta que era para vos? Pero él te quería recuperar. Él me quería recuperar. La verdad, un poco le funcionó. No voy a mentir. Ah, bueno, bueno. Ah, ¿soy una boluda? ¿Funciona? O sea, ¿te sentiste bien? Ah, te colgo en un cartel, o sea, con un cartel dijiste, sí, 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 va para acá. Después no es que volvimos, pero digo, volvió en el radar, ¿entendés? Porque, claro, fue una... Yo lo que le dije fue, ¡che, esto es un montón! Y él me dijo, yo quería buscar algo para sorprenderte. ¿Y vos qué no hiciste antes cuando podías, boludo? Bueno, teníamos diciembre, chiquita, chiquita. Está comprobado que funciona, eso no sirve. ¿Funciona? No sirve, sirve. Sí, sí, por eso. Pero por un pedazo de tela colgado con un mensaje, te funciona. Si es un buen mensaje. Ana, feliz cumpleaños ya. Te amo. Y de ahí en más, ¿qué pasó? ¿Todos tus cumpleaños? Un te amo a los 18 de diciembre. Sí, vale un poco. Y lo que pasó es que después, bueno, quedó como joda porque, claro, mis amigas estaban estalladas porque un exnovio... Porque no es que yo digo, ¡ay, un novio una vez me puso un pasacalles! Un exnovio me puso un pasacalles. Y volvieron. ¿Y cómo fue esa segunda temporada? Interesante. Pospasacalles. No, no voy a dar muchos detalles, pero fue interesante. ¿Reincidió? Sí, hubo reincidencia. ¿Cuánto tiempo duró? Ah, ¿hubo reincidencia? O sea, ¿te cago de vuelta? No, 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 reincidencia en el vínculo. Ah, no. Y decime que después lo cagaste vos y fueron todos felices. Un buen rato. ¿Tanto? Y no, es que ponele que ese año habremos salido y vivido y vuelta a ese año. Dos más. No, muchísimo. ¿Dos años más? No, y después hace poco... ¿Con un pasacalles? El pasacalles le compró dos añitos, bien. En realidad, les voy a contar algo. Es cuatro por cuatro. ¿En serio? ¿Es qué? Está ayer duro. Es cuatro por cuatro. ¿Pero mojado? ¿Cuatro por cuatro? ¿Hasta hace quince minutos? No, porque fueron... ¿Ubican cuando hacen como un reboot de la serie, tipo cuatro años después? Sí, eso fue cuatro por cuatro. Eso no está bueno. De hecho, mucha gente se queja. Por ejemplo, en Sex Education, Otis. Dijeron, che, Otis, del año anterior a este, que pasó un año de colegio, tiene cincuenta y cuatro años. Era un adolescente. Y los chicos cambian, pegan el estirón. No es tan bueno a veces los reboot después de muchos años. Eso es verdad. Esta vez no salió tan mal. Lo que quiero volver al pasacalles es que fue muy... De verdad fue un gesto. Si bien fue como, che, sos un forro. Si me cagaste, podrías no haberme cagado. Me voy a hacer un pasacalles para recuperarme. Pero bueno, no, no, pero fue efectivo en el sentido de que sorprendió. Lo que no estuvo tan bueno fue que como estaba enfrente... A ver, hay un tema municipal. Si el pasacalles cruza la calle... Eso quiero saber, sí, esa es mi duda. Yo que soy pasacallóloga, te lo puedo contar. Si el pasacalles cruza la calle, lo baja la municipalidad porque no pueden cruzar la calle. Ahora, si está enfrente, es decir, paralelo al edificio... Y me re deprime. Te queda toda la vida. El pasacalles tiene que cruzar la calle. Se llama pasacalles. Pasa calle. Se llama así. Si me lo pones... Y bueno, pero te lo baja la municipalidad. ¿Te puedo decir algo? El paralelo a la calle, el pasacalles, paralelo a la calle... Perdón que estoy en falta de ritmo, que estoy movido... No pasa nada. Tranquilo, no te vas. Pero el paralelo a la calle... No te das cuenta que no interrumpo nada, no... Escuchame, el paralelo a la calle... Que lo mirás el auto como... Es depresivo. Es medio depresivo. Depresivo, tiene que cruzar la calle hasta que te lo bajen. Pero te lo bajan. Pero que te lo bajen es parte del chiste. No se puede quedar a vivir el pasacalles. El pasacalles es para que lo veas y te lo bajen. Pero eso lo avisa algún vecino, porque no hay nadie en la municipalidad. Hoy con las redes... Mirá, sin redes sociales, pasacalles era clave. Pero hoy con las redes... Con la foto del pasacalles ya está. Ya se lo mandas a todo el mundo. Aunque te lo bajen a los 15 minutos. ¿Tiene foto? Sí, ya está. Es inteligencia artificial. Me acuerdo que una vez hice uno. Pero hice uno con fines comerciales. Un San Patricio en el bar. Como el bar son dos esquinas. Pasacalles en ese gorriti en el medio. Puse un pasacalles que cruzaba gorriti. Que era por San Patricio. Y me lo bajaron, pero me lo bajaron después de San Patricio. Así que... Claro. 4-7-7-5-6-6-8-8. Si quieren contarnos su historia y los ayudamos a ver qué onda. Sí, un remate que Ana nos llevó a contar es que ahora todos los años los hermanos le ponen un pasacalles en el cumpleaños. Todos los años, ¿entendés? Ya cumple 48 y le ponen un pasacalles. Te tienen alquilada tus hermanos. Sí, qué lindo. Hay gente en línea, si quieren, para escuchar historias. Esto tampoco le vamos a regalar pasacalles a todo el mundo. No puedo creer que volvió igual por un pasacalles. Dos años. Dos años. Pero el poder del pasacalles. Estás subestimando el poder del pasacalles. Le puso feliz cumpleaños Ana. Nunca un pasacalles rindió tanto igual. Hay gente que vuelve por mucho menos, así que vamos a valorar que por lo menos sí son educativos. Para mí hay gente que vuelve y se queda para toda la vida. O sea, no hay que subestimar el poder del pasacalles. Posta. Hola, buen día. ¿Quién habla? Hola, ¿me escuchás? Sí, ¿cómo te llamás? Marina. Marina, ¿de dónde sos? Vivo en colisiales en este momento. ¿Qué haces? Bien, bien. ¿Estás por mudarte o te mudaste hace poco? No, no, me mudé hace poco. No, me mudé, tengo un año más del dinero, por suerte. Bien, te felicitamos. Te felicitamos desde acá y te entregarazamos mucho. Ay, gracias. Sí, estoy re contenta por eso. Ojalá te renueven sin demasiado dolor. Sí. No creo, pero bueno, a lo mejor estar en el dinero. Bueno, nadie murió por tener esperanzas. ¿Vivís sola, Marina? Sí. ¿Cómo? ¿Vivís sola? ¿Qué haces de tu vida? Contame. Vivo sola, tengo un perro, tengo un perrito chiquitito, se llama Negro, y sí, vivo sola. Bien. ¿De qué color es el perro? Negro. Bueno, podría ser más probable que sí, o podría ser irónico. El guardaespaldas de cementos le decían chiquito y era gigante, así que tranquilamente. No, no soy tan ingenioso, no soy tan ingenioso. Bueno, amiga, ¿a quién le querés poner un pasacaller? Bueno, les cuento un poco lo que me está pasando. Yo me empecé a salir un poco con un amigo, un amigo muy cercano, con el que tengo muchas horas de vuelo y horas compartidas. Después de mucha vuelta, mucho miedo, mucha rosca, hace más o menos un tiempo empezamos a salir y ahora cortamos, me dejó. Estamos como en un tiempo, entre comillas, yo no entiendo bien eso, nunca hablamos bien, yo tengo miedo de hablar, muchas cosas, pero sí es su mejor opción, la verdad. No opción, pero va a ser muy feliz conmigo, soy medio que la aventura de su vida, ¿viste? Y yo necesito que él vea la señal, nada más. Vos decís que él no la está viendo, no la entiende, él no entiende. Él no la está viendo, él no la está viendo, pero yo sí, y bueno, un pasacaller me parecía como una buena opción, los escuché, me dio risa la idea, estoy en un buen día. Me gusta, se alinearon los planetas, sos vos. ¿Qué le pondrías en el pasacaller? Necesito un poco de ayuda porque no lo tengo armado, sería como un amigo date cuenta, pero no es amigo date cuenta, es como soy tu mejor. No lo estás viendo, pero yo sí, algo así. Claro, por parte es date cuenta de qué, porque capaz que si el chon no se está dando cuenta, le decís date cuenta, no se va a dar cuenta de qué se tiene que dar cuenta. Él es amigo. No, es ex también. Estuvo saliendo. Muy, muy amigo. Estuvo saliendo. ¿Pero qué es primero? ¿Amigo o ex? Perdón, disocié un poco. No, no, es primero amigo, es primero amigo. Primero es amigo, después chaparon y estuvo bueno. Sí. ¿Y? ¿Y vos querés algo más? ¿Querés que él la vea? ¿Salió un tiempito y él? Claro, yo me imagino que él va en el auto y ve la señal, ve una señal y me llama y me dice, sí, claro, soy un boludo. ¿Hay algún nombre que uses solo vos con él? ¿Alguna forma de llamarlo para que no piense que el Pokémon, si es medio boludón con eso, capaz que no se da cuenta que el pasacalle es para él? Muy probable. No, no, como somos amigos, sí, hay varios apodos, pero como somos amigos y nos conocemos tanto, tanto, yo creo que se va a dar cuenta. Ok, perfecto. Puedes usar el nombre de él y, no sé si se llama Matías, se llama Juanchi, se pone Juanchi.b. ¿Entendés? No, no, no. Para que sepa que es él. Tiene que ser más personal. Más personal, no puedes, imagínate, Nicolás Salvarrey, te amo, no, no, no. Nicolás, ese punto. Además, esa duda que la grababa, gana, esa duda está bien. ¿Soy yo? Sí, o sea, que esté claro que sos vos, pero sin que esté tan claro, sin que sea obvio con apellido. ¿Y a ustedes le pondrían el date cuenta? Sí, puede ser por ahí un dibujo, ¿no? Él tiene medio cuerpo de rata, puede ser como un dibujo o algo así por ahí. ¿Cómo dijiste? Eso estuvo raro. Es Splinter. Bastante raro estuvo. ¿Por qué no sos un dibujo de voz de esponja? No hay nada, no hay nada que me deprime más que un voz de esponja en un pasacalles. No lo hagan. Es muy deprimente también, ¿eh? Tweety es horrible. Tweety es feo también. Tweety es muy feo. Tweety es feo. Si es estrella. Los corazones a mí me destruyen. Pero bueno, es más común. ¿Él cómo se llama de nombre? Me da un poco de vergüenza, no lo quiero exponer, no quiero exponerlo tanto. Bueno, bueno, no voy a nada. La inicial, decí la inicial nada más, decí la inicial nada más. Ah, la inicial es algo. Ah, ok, ah. Para mentalizarnos en cómo armar el texto del pasacalle. Agustín, ponele Agustín, vamos a ponerle Agustín. Pongámosle Agustín, dale. Arnaldo. Dale, sí, Agustín. Bata. Bueno, no importa. ¿Y ella cómo se llama? Marina. Me costó. Acá estoy. Pero algo así como tenés muy jugado, puede ser, por ejemplo, sí, Agustín, soy el amor de tu vida, no pienses más, punto. Es muy largo para pasacalle. Claro, algo así. ¿No puede ser algo más, tipo, amigo, date cuenta, es conmigo? Sí, algo así, no tan literal, no tan literal como más, que vea la señal, dice, que levante la bici en el auto y ya, soy un boludo. ¿No la estás viendo? ¿Es conmigo? ¿Algo así? Sí. No, 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 no. Si ella lo que quiere es que él vea la señal, se lo va a poner en la puerta de la casa. ¿Qué quiere ver la señal? Una señal es una señal, no esta novia. Entonces, que él pase y diga algo así como, sí, boludo, es Marina. Ah, eso no es... Ah, boludo no, pero... Sí, sí, que ni siquiera diga el nombre de él. Sí, Marina es para vos, punto. Eso es lo que ella quiere. Hay algo medio inconsciente como una señal, ¿entendés? No tan... Sí, sí, sí. Claro, algo así, algo así, porque yo creo que le falta... Date cuenta que Marina es para vos, es la mujer para vos. Agustín, es Marina, punto. Agustín, es Marina, punto. ¿No? Sí, sí. Esto creo que, como decían ustedes, puede salir muy bien, ¿eh? Puede ser mucha vergüenza, pero puede salir muy bien. No, vergüenza va a dar, es un pasacalle, amiga. Sí, es como lo divertido también. Si no querés que de vergüenza escribí un paper para la Universidad de Stanford. O sea, esto va a dar vergüenza. Qué alta que tenés la vara. Para mí, vergüenza le va a dar a ella, pero a él le va a encantar. Agustín, coma, es Marina, punto. Si se acaba, si funciona, que está con todo, que está con pasacalle, ya está. ¿Vos estás de acuerdo o no te cierra? No, 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 por ahí. Como a dormir. ¿Qué es Marina? Fin, punto. Contextual, todo. Agustín. Animate, es Marina, punto. Puede ser. Agustín, por ahí con dos nombres. Dos nombres, es un montón, me parece. Sí, bueno, pero. Como los dos nombres de los dos. Y pero tiene que saber que se lo pusiste vos, porque si es medio lento capaz que le termina mandando un mensaje a otro. Claro. No, 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 es que somos amigos, lo va a entender. Lo va a entender. Lo va a entender. Agustín. Ana, vos como como pasajóloga que difícil esto es como poner el texto en una historia que no sabés qué ponerle que tenés pocos caracteres y tenés que aprovecharlo te hago una pregunta Marín si la gente también se le ocurren cosas 116861-1043 vos tenés alguna interna algún chiste, algo cortito como que no se le le decías papá Frito como no se, buscame algo acá tiran una buenísima perdón que te interrumpí que es, Julieta Castaldo en Youtube dice, es por acá hay una flecha hacia abajo y vos parada se tiene que quedar abajo parece alucinante todo el día se pone una carpa ¿le respondés a Anita? ¿Marina? hola, acá estoy le respondés a Anita, te preguntó si había algún código un chistecito interno alguna cosita que tengan que sea de ustedes sí, 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 sí hay varios, hay varios no se me ocurre ahora ninguno pero hay varios pero se puede incluir alguna de ellas en el pasacalle para que entienda que es para él sí, sí pará, si tuviéramos la posibilidad no sé si la tenemos se puede meter por ahí dos pasacalles que el primero día August, este mensaje es para vos es Marina en el segundo dice es Marina punto uy, eso es espectacular porque aparte él para estacionar siempre tiene que dar como una vuelquita a la manzana y siempre pasa por las mismas dos calles que son cerradas y abajo así o así se ve que lo amás 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 pero ¿y él? se sufre, se sufre pero ¿y él? él, no, no, no no tengo idea estamos así como en mucho silencio hablamos como por goto como formal y copiaba el pendiente bueno, dale estamos en contacto es un poquito muy extraño vos sentís que es más posible que él A. no te ame B. le dé miedo no, me ama seguro no, me ama seguro entonces ¿le da miedo para vos? y yo tiene como y creo que necesita creo que necesita tener un punto solo me parece de los dos, ¿no? pero bueno pero si él necesita espacio crees que el pasacalle va ¿por qué te dijo que necesitaba el tiempo, Maru? porque él se separó de una pareja anterior y yo también y todos todos son medio entastrosos y enredados y estamos con problemas de comunicación porque nuestra relación de amigos mutó y eso es un poco raro bueno, cosas está bien necesitan un cambio de métodos de comunicación llamarlo Evelyn me propone que lo llamemos ¿qué decís? no, no chicos, yo me estoy muriendo por exponerme así o sea, es todo bastante bizarro para mí pero estuve triste no estoy pensando pero ¿sabes por qué lo pensé, Marín? porque hoy te veo fuerte hoy estás en un día que pero te da una pregunta Evelyn anoche fui a ver a Juan Ingaramo anoche fui a ver a Juan Ingaramo ¿qué tal tú? ah, ¿cómo estuvo? lo que necesitaba un poco era una persona muy hegemónica cantando Cristian Castro y yo llorando de abajo y era lo que a veces tan solo necesitas una persona hegemónica cantando Cristian Castro pobre, no tiene campero escúchame sí, pues se la cagaste pero pará sí, sí ¿qué pasa si él no ve el pasacalle? eso es una opción también ¿cómo no lo va a ver? lo ve pero no se hace cargo no entiende que es para él miramos mucho el teléfono ¿le muestras fotos? no, le muestras fotos si no te lo dice alguien que vive cerca che, mirá lo que te pusieron perdón, puede ser que no te digan voy a defender estas opciones o sea, eso es parte del riesgo del pasacalle el que pone el pasacalle se arriesga a que A no se vea B no se entienda o sea, son esas dos posibilidades pero ¿qué hacemos? él ve todos los pasacalles primero lo conozco y él los ve y siempre nos reímos dice que ahora está de moda mucha publicidad con pasacalles sí y a él le gusta siempre los ve y siempre hacemos como y yo siempre tengo como tenía como el chiste de ponerlo un pasacalle porque estaba muy intenso él, fue muy romántico entonces es como medio un chistecito interno el tema del pasacalle y lo va a ver porque si yo siempre estacionar pasa por el cuadro nosotros lo vamos a poner el pasacalle si el pasacalle no tiene resultado o en una semana no vuelve nada de ese pasacalle tenés la garantía de esta sección de que podés volver a llamar y seguimos buscando de otra manera bueno, dale y les hago una pregunta ¿qué más recomiendo hacer? ponemos el pasacalle está ahí claro tenemos qué frase y le digo y guardo silencio y espero guarda silencio si no igual tenés la foto igual tengo la foto sí, claro voy a poner mi pasacalle voy a ir a sacarlo en foto voy a ir a sacar de foto obvio sí y después se pone en alguna red social como gente puse este pasacalle y no me respondieron nada ¿qué hago? no sé y con la esperanza de que eso se viralice y saltear una nota en Infobae la respuesta de Instagram sí, acá Sofí Bortair una oyente en YouTube dice ¿tienen alguna canción que los identifique a los dos? por ahí alguna frase sí, sí hay varias hay varias que a mí me hacen pensar en él hay varias por ahí para poner alguna frase no, pero es al revés son canciones que a él lo hagan pensar en vos porque el mensaje es para él él tiene que entender excelente hay un montón de canciones que le hacen pensar en mí me mata está re enamorada para mí no tenés que llamar igual, pero bueno está bien si querés quedarte con el pasacalle yo porque si él no sea viva no va a ser en el lugar de él imagínense no sabe nada de mí cuando sabe de lunes a viernes todo de mí hace mucho tiempo y ahora de repente lo samos por la radio lo samos y no soy usted que mejor que te llame y no soy usted que es la de los móviles es que es muy fuerte es muy fuerte que desde la nada te comunico todo desde un programa radio es mucho no iba a ser ni la primera ni la última vez te voy a decir de ese suceso no nos fue mal no nos ha ido mal a mucha gente no le ha ido mal a los que tuvimos la oportunidad de hacer un llamado los que no funcionó no fue por la radio fue porque no porque ya no funcionaba desde antes si hay una cosita funciona y te juro que la anécdota de la radio es un gran tema de conversación para retomar el vínculo siempre imagínense si dice algo que me duela mucho a mí me tengo mucho miedo yo si dice algo que me va a doler mucho me queda esa mierda después hoy tiene un buen día hoy tiene un buen día vamos con el pasacalle bueno vamos a cuidarla vamos con el pasacalle a por todo te gusta como mezclando un poco con vuelta por el universo con la letra un augus demos un paseo no te cierran no te cierran no te cierran no pasa nada estamos buscando augus te llevo a pasear por el universo demos una vuelta por el universo marina juntos el crinjómetro me acaba de llegar es un pasacalle es un pasacalle no digas esa palabra el crinjómetro la odias la vuelta al universo juntos que la vuelta la vuelta al mundo a mí me gustaba como veníamos a mí me gustaba como veníamos augus es marina augus es marina ok hasta ahora es lo que más me gustó de lo que ustedes que piensan augus es marina punto punto fin con el punto punto tiene que estar el punto y la otra y si le pone augus soy para vos marina que lo vea solo todo si no lo ve no pasa nada ese es más difícil de mandarle la foto después pero si lo ves decís que raro para mí es como le pasó a Ana no hay manera que no lo vea no hay manera que lo va a ver seguro él ve todos los pasacalles los lee habla de analiza el escenario los pasacalles augus animate soy yo no pero eso habla de que algo como que nos anima hay que decirle a mí me sigue gustando más augus es marina y de última que lo diga tu y ti claro porque es como una señal del universo si soy yo es más como te lo estoy diciendo yo es mejor señal del universo igual hay algo que todavía no entendí como bajó este mensaje para vos hay algo que no entendí con respecto a que él no se esté dando cuenta de que vos sos la persona con la que tiene que estar el resto de su vida y es lo siguiente por qué no se dio cuenta dónde está cuál es el vínculo de estos últimos días decís que él es cagón para mí porque es un cagón cagón y vigilante no no los dos los dos yo estuve muy mal yo serré yo me asusté ante la posibilidad de que esto sea un éxito me asusté y bueno todo fue como todo fue como un cúmulo de gente no comunicándose de manera correcta durante meses y terminó en eso de quién era la frase morite de amor cagón no estoy tampoco con la bandera tipo sí tengo el corazoncito sensible no estoy para exponerme así a miri pero bueno vamos a dejarlo así tranquila pero quiere hacer un gesto está bien dale está bien un beso amiga para mandar la foto después para sacarse todo es mínimo y después a ver cómo te fue dale chicos gracias me estoy muy feliz gracias beso chau chau ¿cuándo hacemos esto? perdón era un texto de Maru Leone ese morite de amor cagón eso me va a gustar otra vez eso me va a gustar chico no resiste otro bloque pará andamos a descansar damos la mano y seguimos adelante anda a descansar cagón quedate te ponemos un pasacalle pasacalle me queda un por ciento me queda un por ciento escuchá y qué vas a decir ¿cómo sigue el pasacalle? ¿cuándo lo ponemos? yo no para qué ¿cuándo es el remate? nos falta como un remate que vea los gente este fin de semana que bueno claro al aire al aire al aire al aire Lu buen día buen día hola Lu la idea Lu Calderone es un segundo es un micrófono la idea es que lo ponemos el jueves y el viernes que viene que vuelve a salir esta sección llamamos a Luciana de nuevo a la oyente de nuevo y nos cuenta qué pasó y si quiere llamamos a la otra parte para ver cómo lo recibió si lo vio si no lo vio y demás yo lo reiría a documentar miércoles ponele para darle un ratito más de tiempo para que lo vea bueno no sé ni idea después se discute pasa en realidad la gracia está bueno hacerlo pero no tiene no tiene un gran remate porque la gracia es ver cuando el chabón pasa a ver qué le pasa vos querés verle la cara mientras está pasando con el auto a ver si lo vio o no lo vio es lo mejor le pasa eso no lo vamos a tener eso salvo a ya Claudio Chimonetti a una guardia de un par de horas horas extra aunque si hablamos de guardia hablamos de una guardia periodística son tarados ayer me vino a buscar mi primer móvil acá en la puerta me vino a buscar por mi futuro artístico obvio que sí sí no me vino a buscar porque estoy en un vínculo amoroso y sexoafectivo con alguien en medio obvio que sí no no porque no lo saben todavía porque todavía no lo saben pero tuve mi primer escándalo ay que lindo felicitaciones te digo la verdad me hubiese gustado que venga Ángel Debrito pero bueno que se yo en persona que orgullo Ángel Debrito en persona como mínimo sabes que me pone muy bien ver tu crecimiento me pone bien que le diría cuando se puede ver eso es para reaccionar en vivo a la nota yo estoy para que no salga cuando sale hoy porque mirá no 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 es no no quiero decir donde sale así no lo ven porque realmente me da vergüenza pero te peleaste con alguien no no la podriste la podriste a la mierda pasó esto hubo una situación hubo una situación no te voy a dar mucho detalle ahora pero yo comento para porque le das la exclusiva a un boi y no a nosotros hubo una situación en un trabajo que yo tenía y alguien no puedo imaginar cuál es no es este no por los dos era mesera en una pizzería de morones si ahí lo trabajaba en la casa de sushi en castelar eso a cabeco a cabeco se llamaba en serio a cabeco que significaba una macuerdora el tema es que esta situación llevó a otra de mis compañeras a hablar y dijo viste esa gente que no tiene pelos en la lengua una compañera más afecta a este tipo de comunicación mediática yo veo claro yo veo el móvil que da ella a mi me agarran múltiples a paros cardíacos diciendo ah que que banca que tenés hermana de salir a decir todo esto que también o que ganas de participar en un escándalo no no también tenía razón por ahí esa es una linda charla porque querés participar en un escándalo o querés también defender a un grupo de gente y depende en que foro lo hagas si vos no hablás si bueno eso también pero también como es uno es mi forma de decir las cosas y los hechos son estos pasó esta situación yo no quiero encubrir a tal gente y quiero defender a otra entonces voy a decir la verdad bueno ya lo hice de una manera muy picante y le dio como actividad al resto del movilero de buscar más gente que haya sido afectada de esa manera y aquí vienen a buscar sorpresa y me llevo un mensaje diciéndome hola tenés unos segundos cuando salgas de la radio para hablar soy tal persona de este medio y yo digo ah de de qué de esta situación y les pregunto a ellos a mis compañeros chicos me están hablando para que haga mi primer móvil carmen no abandono el móvil estúpido tráelo todo berreta todo japaleta el banner el banner hay gente que sabe muchas y nosotros que somos tus amigos que te queremos que te dijimos no te escucho hay deleite mis compañeros de radio me dijeron que te queremos y te cuidamos que me quieren y me cuidan me dijeron primero no lo hagas no no si hacelo si siempre yo tengo la teoría mirá lo buena que es Sofía Sofía me hizo preguntas como si fuera el notero hicimos la mímica y ella muy elegante vos viste que el golden sale entre el barro y sale la última vez te acordás lo hicimos juntos que risa pero la gracia del móvil que se te vienen a buscar es que alguito largues y lo que Sofía me decía era re aburrido hablar bien de todos para que voy a hacer un móvil si voy a hablar bien de todos a quien hay que hacer concha la pregunta es más corta para que vas a hacer un móvil bueno el tema es que yo nunca había hablado de esta situación porque dije no me corresponde estuve muy enojada se me pasó el enojo dije no lo no me voy a meter en esta me llamé a silencio ahora si viene el móvil a la puerta el móvil me cubre un poco y le digo y yo tenía ganas de hablar pero traté a callar esa Evelyn interior nada hay que pensar rápido hiciste un móvil aburrido es que no podemos hacer ninguna de las preguntas no igual se va a saber el tema después claro va a estar a punto de salir necesito que me ayudes Andrés con todo este relato que estoy dándote es que estás a medio camino tenés que decidir el tema es sabido es por la salida de sex no porque básicamente con eso tiene que ver con eso tiene que ver pero bueno salida de sex sacaron a todos a muchos 90% y ¿quién quedó? 40 40 Adabel quedó Adabel quedó Noelia se fue por sus propios medios mira Diego Ramos quedó se llamó un cabizón Romina Richie se llamó un cabizón Romina Richie se fue hace un tiempo ya Diego Ramos quedó pero sacaron bailarines bailarinas a Barbie y Rocco a quien te habla y otras personas más entonces Barbie hizo unas declaraciones de una experiencia que tuvo ella y a lo Moria porque es de esa escuela de hecho Moria salió a bancarla dijo te banco todo lo que sí la estás diciendo y a mí me vino a buscar y cuando ella me lo contó le dije estuvo re bien la verdad que te banco que hayas tenido el valor de decir las cosas como las dijiste yo bueno nada te banco claro me dice ah me banco vino al día siguiente el móvil y yo como pero no sé no sé no sé no sé no me veo en esta y la recomendación de ellos fue como vos elegante tipo no digas nada como gracias todo gracias por esto sí pero es cierto que te sacaron con un mensaje de texto los movileros son muy hábiles los cronistas son muy bien pero no el chap él estuvo súper adecuado a la situación y yo dejé y di conté unas cosas no mirá el movilero el movilero necesita que vos seas picante algo querías algo si no sos aburrida yo no soy bueno para el móvil o sea vienen igual cuando vienen pero ya saben que no le das nada mi peor móvil ¿sabes cuál es? trato de escaparme por otra puerta no está la moto viene igual todo eso es un móvil papelón papelón no fácil para ir por otra puerta no encuentras las llaves el casco normal y todo eso me pasa ay no o hicimos tenés el helicuro en la puerta entonces estás muy expuesto bien así que bueno pero vos bien vos te veo pasta para móvil no me fui fue muy tibia igual hablé hablé no dijiste todo lo que pensabas no no dije todo lo que pensaba no usaste adjetivos epítetos pero ¿sabes qué? carta documento amor carta documento no mentira siempre quise decir eso ¿qué estrés es la carta documento? amigos y amigas con los amigos de Ford compartimos la primera canción de la mañana Ford Ready for More ahora que estoy vacío ahora que no hay canción toda la luna cabe en mí